El Camino de la Historia Enrique Soberra del Prociario Enrique Soberra de Trabajo Enrique Soberra de la Historia Enrique Soberra de la Historia Inició en carrera en Enduro hace 12 años como hobby y en el 2000, en el 2003 hice mi primera carrera en Marizales, donde quedé el primer puesto novatos. Tengo las actitudes, los argumentos y el palmarés para lograrlo. Creo que estoy en la edad, en el momento más importante de mi vida competitivamente. Soy un hombre de metas y de lograrlas, nada más voy más de lejos, esta vez el desafío es correr Dakar en Sudamérica. Todos los días entreno pensando en Dakar, todos los días me levanto pensando en Dakar. Sueño con Dakar, con Dakar. En el 2007 participé en el mundial de Enduro de Naciones donde participaban cerca de 550 pilotos En el 2008 participé por primera vez en un rally en Colombia en el campeonato nacional Luego en el 2009 quedaría mi primer puesto En el 2010 correría muy poco rally porque mi meta era lograr la medalla esquiva del Six Days En el 2011 participé del campeonato nacional de rally quedando campeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que estoy en la edad y con los documentos necesarios para poder participar por Colombia en este rally Quiero que la empresa privada se dé cuenta de mis capacidades como piloto, como líder, como empresario para lograr la meta de estar en el rally de Dakar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!